¡Gracias! En Pereira no paramos de sorprendernos con la tecnología. Resulta que aquí nos encontramos con un grupo de desarrolladores que quieren facilitarle la vida a las personas, especialmente a aquellas con discapacidad motriz. Se trata de una aplicación que quiere acercarnos a las pantallas del computador, LCD o plasma sin la necesidad de tocarlos con un solo dedo, porque el encargado de todo esto será el movimiento del cuerpo. Inclusión de personas con discapacidad a la sociedad e inteligencia artificial será lo que veremos a continuación. El afán de trabajar un proyecto para incluir en la sociedad del conocimiento a población con discapacidad motriz unió a estos talentos del Tecnoparque en Pereira. Podemos llegar a presentaciones corporativas, a diseñar páginas web incluyentes, ya que en nuestros software permite reconocimiento de movimientos. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene una discapacidad motriz, por ejemplo, no puede mover sus brazos o no los tiene, entonces la persona simplemente con su cabeza podría interactuar. Como ustedes pueden observar aquí, yo puedo pasar simplemente mi cabeza por donde están las diapositivas y puedo entonces navegar a través de la información. Queremos llegar a poder controlar el mouse, no solo con el movimiento de la cabeza. Y así entonces, digamos, si en algún momento se requiere con una parte especial del cuerpo o incluso si fuese con un objeto, con un objeto especial, que debe identificarse para poder facilitar la interacción de las personas. Detrás de esa intención, el trabajo es extenso, pero nada despreciable frente a la posibilidad de pensar en usar aplicaciones que, además de sorprender, ahora van a llamar la atención de personas que, por múltiples circunstancias, no han encontrado tecnología accesible. Miri obedece a un desarrollo tecnológico cuyo objetivo era poder interactuar con todos los medios tecnológicos que tenemos a diario, como son las presentaciones publicitarias, como son las pantallas Touch, de una forma más dinámica. Inicialmente, nosotros empezamos a trabajar en la parte de hardware, con cámaras y sensores infrarrojos para hacer la detección de movimiento. Sin embargo, notamos que al trabajar con hardware esto complica un poco las cosas, porque entonces si tú vas a llegar a un producto final, entonces tienes que sacar algo que la gente va a tener que comprar, que va a tener que configurar y a veces esto limita un poco la experiencia de los usuarios. Y fue así como después de tocar las puertas del Tecnoparque, los integrantes de Miri, la mano infrarroja interactiva, salieron del país para aprender la lección que marcaría la filosofía de su producto. Tuvimos la oportunidad de estar el año pasado en Estados Unidos, en Silicon Valley. Una de las lecciones más importantes que aprendimos allí es el enfoque en el software, porque cuando tú trabajas software, tu campo de posibles usuarios se amplía bastante. Mientras Humberto aprende en Tecnoparque cómo registrar y legalizar un software, o la mejor forma de administrar Miri, Mauricio es entrenado para explorar línea por línea los códigos que requieren el fortalecimiento de la aplicación que podría cambiarle la vida a muchos. A esas personas yo les digo que esta tecnología les va a ayudar, les va a ayudar en sus vidas, les va a ayudar a que su vida sea más fácil, a que ellos puedan ser incluidos en todo este mundo de la tecnología y puedan disfrutarla a sus anchas, como hacen otras personas.